Te comparto el Evangelio en un minuto, Lucas 17, 7, 10. Jesús nos invita a eso, a servir abnegadamente, con el corazón puesto sencillamente en la gloria de Dios y en el bien de los hermanos. Que eso nos baste para entender cuál es el lugar que ocupamos. Si hacemos así, el mismo Dios se va a remangar y se va a sentar a la mesa para compartirnos lo mejor que tiene para darnos. Su propio corazón. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, sencillamente tenemos que decirnos a nosotros mismos, hice lo que tenía que hacer y eso no es poco, lo es todo. Cuando uno encontró su lugar y puso todo el corazón en hacer lo que tiene que hacer y lo hace en plenitud de gracia, entonces tiene que sentirse más que satisfecho, se siente pleno y en la gracia de Dios. Que el Señor te dé esa posibilidad de encontrar tu lugar y poner todo allí, sin guardarte absolutamente nada, de manera abnegada, para la gloria de Él, para santificación personal en el bien de tus hermanos. Que tengas un hermoso día.